¡Vamos a bailar! Bueno mira, hoy vamos a hacer un recato de las mejores canciones que tengo en Gahona de las playlists La cosa esta es que cada una de ellas tiene que tener su mejor canción Entonces, si yo tuviera que escuchar una canción muchas veces, creo que tocaría Arcángel con Bad Bunny Y la jumpa, bueno, realmente... Papi, vámonos ya, quiero chingar Te escupo la boca, te jalo el pelo, estoy con el bicho y con el dedo Lo han hecho privado, un polvo en el cielo, ahí quiero una puta, una modelo Mami, chapejame, no me molestas Que después yo te voy a romper con Ernesto Y ya le di a las dos, la amiga Bueno, con esa sería esa Me gustan, vamos a ver ¿Entendés? Luego la 22, pues a ver La hechas aquí, la última y nada Vamos a ver Mmmm... Que me juqueare que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera Mano en el escalón, yo le suelto Las pacas pa'l spa y pa'l salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo Los dos bien locos, busca el psiquiatra Hoy quiero complacer a mi ninfomaníaca Me oye ahí se toca, si esta bellaca Si voy de madrugana pa' darse renata Ella sola se remata, fuerza aquí la bata Tienes experiencia, tú no eres novata Pensi tu amiga, por si sale un chivata Mira con lujuria, cuando se arrebata Y mamito anda Loca y yo ando loco La 23 pues ya sabemos quién se la vamos a dar No hay mucho pierdo la verdad Cuando termine esta parte yo escuche esto Yo escuche esto Nadie de nada Nadie de nada Estoy quedando clamullado A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gatos en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mi Que te puta me paso que me perdí Debe si en la foto te ves feliz Luego La 24 La verdad es que la 24 Tiene cosas buenas y tiene cosas malas No, literalmente Mira esta es de drifteo Si te la das cuenta Esta es muy drifteo Entonces Bueno Va a tocar Tengo un ángel y un diablo en los hombros Por eso en el pasado Peque de tonto En el maio me volví un distinto Acuaderno y lápiz afronte el quilombo Rapeo lento Pa que quede claro el mensaje Que busco dejar en tu mente No crea todo lo que alguien te cuente Cualquiera hablando aparente a ser fuerte En el barrio los negros no se soñan con la mano Pero roban si quieren comer el viernes Las bolis te paras Si son marotitos de gorra Y te faltan un par de dientes Es incuarente El pato va tiene más muerto que el trans Te mata el que tiene que protegerte Y esa mierda a mí me hizo fuerte Pero alguno de los míos no le amparo la suerte De la 25 Si es que no encuentro una canción En la cual Uh, espérame Química Literalmente puede ser química Acá también 26 Te voy a dar cuenta Que hay muchas canciones Adicto Hay canciones como Al borde Hay canciones como La detalle verde Hay canciones como Becoming Canciones como Entonces te voy a poner acá Lo que para muchos Es un Es un himno Te pongo fantasma Cosas que no olvidaré No olvidaré No olvidaré A veces te veo A veces no, a veces sí, a veces no Tocándote la cara y mirándotelo, sé no Yo te lo haría bien rico porque eso está nuevo Y a veces te veo, a veces no A veces sí, a veces no Tocándote la cara y mirándotelo, sé no Yo te lo haría bien rico porque eso está nuevo Dos pezones, un arete Amorica, sé que cualquiera no te lo mete Te lo pongo en el anillo Si tú te comprometes y te abro las piernas Como los cabinetes, la suela, los tacos rojos Y no es 27 Me lo apretó como un grillete Se lo dejé en la mano como un brazalete Todas tus hermanas, tú eres la margarete Sin hacer que yo no me paraste de correr Se juntaron los planetillos que te quería ver Te quiero ver Yo sé que tú quieres, baby, déjate querer Porque a veces te veo A veces no A veces sí, a veces no Tocándote la cara y mirándotelo, sé no Yo te lo haría bien rico porque eso está nuevo A veces te veo, a veces no A veces sí, a veces no Tocándote la cara y mirándotelo, sé no Yo te lo haría bien rico porque eso está nuevo Luego tenemos la parte 27 Donde literalmente toda esta playlist la hice en colaboración con Con, como se llama Con Oliver Tree y Y Boy With Do Mira, acá El artista al cual yo decía Bueno, ¿y este quién es? Terror Raid Literalmente Hay muchas canciones Por ejemplo, acá está la canción de Milo J Creo Trolleo si estoy diciendo cualquier cosa Pero acá está la sección de Milo J Entonces Si te lo pones a imaginar Le doy shout out Literalmente A esto Pero está ahí un preview Ya me están trolleando La verdad Siempre es que escucho Un preview Literalmente yo me acuerdo Del momento en el cual Yo escuché esa canción Y digo Lo mejor no es el principio Lo mejor es el final No por fregar Sino que Cuando voy a escuchar el final de la canción Es como que Hey Amigo Literalmente Ni me lo esperaba Porque es que literalmente Cambia Te lo voy a poner Para que os te dejo Bueno Tenemos la parte 28 Literalmente la parte 28 Puedo fácilmente Poner a Monaco Y literalmente LOL Tienes a Monaco De nuevo Tienes a Bad Bunny Pero Ok Te pongo Quizás sí Quizás no De Bueno De Quevedo y Álvaro Y ya Perdón Tienes de hielo el corazón Y quizás sí Quizás no Pa' el tiempo Pasó ni recuerdo Si fue mi culpa Fue culpa De los dos manos Te lo voy a negar Que se te eche Menoy a yo Ni pregunto por ti Pero me entero De todo A tu nombre Siempre quemando Preguntándome Si hay otro Que ella te está dando Aunque no te estoy siguiendo Veo lo que estás posteando Borraste en mi foto El carrusel Yo preguntando Si me dejaste querer Está bien, está bien Está bien, está bien Más adelante vive gente Quería verte volver Pero está bien, está bien Me conformo con volver a verte Y si me dejaste de querer Está bien, está bien Más adelante vive gente Quería verte volver Pero está bien, está bien Pero está bien Me conformo con volver a verte Quizás tú ya no me quieres Val No sé Pero en los veces Te quedo en mi ¿Por qué? Dime Bebé Quizás yo te lo puedo devolver Quizás sí Quizás no Quizás sí Nadie ver Un lugar Para mí Gente es bien Gente es bajo Con las aguas Luz y sal Y buce Bebé El calor Sube y más De pronto Flash La chica hace el bikini azul De pronto Flash Cambio el color del mar, una y no más, ese ya es mi oportunidad, yo tengo el amor y no puedo fallar Ahora, vamos trolling con la parte 30, ¿por qué? Porque la acabo aceptablemente hoy Entonces, no sé, a ver, vamos a ver, sí, que son cosas así, pero creo que para terminar bien una parte 30, creo que está muy bien poner pues esto Entonces pues nada más, queda pues esto La verdad que como te digo, un poquito de spam para lo que van a hacer acá Sinceramente man, hay muchas canciones las cuales pues ya no me sorprenden la verdad Se me está complicando la verdad No hay canciones la verdad las cuales yo diga, hey, cuidado, esto me puede llegar a impresionar Gente que crea ritmos los cuales a mí me llegan a impresionar, pues es lo que más tomo en cuenta hoy en día No la verdad hago cosas que, hey, me entendés, esta está agudo, esta me saca literalmente del apuro, pues dañado No, sino que hay canciones que van en una línea de tiempo que la sigue, esa verdad, esa similitud a la cual me llega a interesar Pues dañado, o sea, hay muchas canciones ahorita de reggaeton, de perreo, de disco o cosas así Yo digo, ven, es súper universal lo que se está haciendo Entonces cuando te escuchas esos temas, así como detallados, te has dado cuenta pues que, meh, me entendés Es capaz la de, no sé, hay muchas canciones que vamos a topar después creo y al final del día pues, no sé Mira, por si hay alguna duda, de, hey, esta canción está agot, o no, esta parte 18, esta parte pues, literalmente no, si vos miras Bueno, algunas las tengo añadidas, algunas pues, sinceramente, pues no, las que están acá Bueno, ya sale Spotify así, pero anteriormente esto literalmente no he dicho ni papá, ni una así Porque esta es como la parte para la que la gente, hey, esta canción está agot, ahí llega, a mí me gusta Me dice a la persona, te la añado, ¿me entiendes? Que te la escuche después, pues eso ya es pedo mío, pero por lo general, pues cuando tengo algo así como pendiente Decir, hey, esta la chota de escuchar lo mismo, ta, le doy esa playlist Entonces, por si me querés pagar una canción, no hay problema, yo la añado y ahí, cuando toque esa canción en, verdad En el modulatorio, pues, ahí voy a escucharlo y voy a decir, hey, algo así, me dijeron algo Entonces, hay que cuidarse el perrín y, no sé, hay que vivir la vida Alguien que me medio conoce o el que me va conociendo, pues sí, un adicto a la música, normal, la verdad Que incluye todos los temas que puede, en una sola playlist, las hago de 10 horas No sé por qué estoy diciendo esto, pero, ¿entiendes? Está bueno Y cada 10 partes, pues, hago una recopilación, aparte de juntarlas todas, pues las hago en una sola playlist Capaz, muy posiblemente de 100 horas, pero con 10 partes, ahí es un buen, entonces, dale Entonces, nada más que añadir, creo, eh, buenas noches, que tal, ya me he estado en el lado, pues Y, eh, ahí, pues, nos vemos, ahí yo no sé lo que vaya a salir de esto, hermano, pero, bueno, la vida ola es una, perrín Ahí que, eh, chequele que pan de la leche, perrín, corto